9 segundos de marco, pasamos T-30 Hola estimados amigos y pacientes, esta navidad tenemos como regalo nuestro traje espacial 20 minutos en el traje espacial equivalen a 20 minutos en la corredora así es que todos nuestros pacientes tenéis una sesión de cortesía Hola, soy la doctora Claude Porras y como ya me conocéis predigo con el ejemplo y tengo puesto ya el traje espacial que pues nada, no solamente hace de sauna sino que te hace perder libras, te relaja y sobre todo te da salud Los resultados son fabulosos desde la primera sesión Haz tu cita ya